Eso es una idea que debería haber pasado mucho antes. Así todos los turneros nos sentimos contentos de contar con este servicio. Pueden ampliar el rango de acción para no evitar concentrar a las personas en los parques y demás, pero bueno, pienso que se llegue poco a poco a través de los nuevos cambios que se están implementando por esta vida. De otra forma era muy difícil, uno pasaba más tiempo sin comunicarse con la familia y ya sí es algo que sale más barato y es más cómodo porque uno no se está viendo. En ocasiones como que se satura, porque son muchas personas conectadas, un solo router, pero sí, sí, está bueno, lo que debería mejorar un poquitico más. Estas son algunas de las opiniones sobre la conexión de datos entre dispositivos inalámbricos Wi-Fi, una tecnología quizás no muy conocida por la población cubana, pero que cada día gana más seguidores en las tunas. ¿Cuáles son los requisitos para acceder a Internet desde estos sitios públicos? En toda Cuba existen 35 puntos de navegación Wi-Fi. En las tunas, estos espacios de la Plaza Martiana y el tanque de Buena Vista todavía están a modo de pruebas, pero constituyen ya una novedosa opción para la población. Yeleni Fernández García, LTV Noticias.